Muy buen día para todos ¿Cómo les va? Comenzando una nueva semana aquí por la pantalla de Tele8, esto que denominamos la mañana de campo directo. En minutos tendremos el análisis y la opinión del periodista agropecuario Alejandro Royan sobre la pasada reunión de la mesa de carnes con el presidente de la nación. Si les parece, comenzamos nuestro espacio presentando estos títulos. El stock bovino en Córdoba creció en 209.000 cabezas. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, el stock bovino en la provincia es de 4,96 millones de cabezas, lo que representó un aumento del 4,4% respecto al año anterior. El dato que se desprende de la primera campaña de vacunación antiaftosa 2018 y muestra que por quinto año consecutivo hay una recuperación en las existencias vacunas en la provincia. Se trata de 209.000 cabezas más que en 2017. Recortan a 31 millones de toneladas la cosecha nacional de maíz. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su proyección de producción de maíz a 31 millones de toneladas a causa de los bajos rendimientos en lotes de cultivos tardíos. En su último informe semanal, la entidad indicó que en Córdoba y Santa Fe, las productividades promedio se ubican 16 quintales por hectárea por debajo de los valores recolectados durante la campaña previa, lo que impactó fuertemente sobre el volumen nacional del cereal. El cálculo de 31 millones de toneladas representa un 20,5% por debajo del ciclo previo. Momento de presentarles las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos, futuro mayo 2019, 276 dólares. Maíz, 4.350 pesos, futuro septiembre 2018, 160 dólares. Trigo, 5.600 pesos, futuro enero 2019, 197 dólares. Sorgo, 3.600 pesos, girasol, 8.160 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 45 pesos con 3 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 47 pesos con 51 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 42 pesos con 99 centavos. Vacas buenas, 28 pesos con 74 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 46 pesos con 33 centavos el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 27 pesos con 10 centavos para la compra, 28 pesos con 10 centavos para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Continuamos con nuestro espacio agropecuario de la mañana de Campo Directo. Les recordamos a todos ustedes que hoy a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Además, esta semana se está llevando a cabo la Rural de Palermo. Un equipo de nuestra producción ya está en Buenos Aires y vamos a estar emitiendo informes durante esta semana. Días pasados se realizó una nueva reunión de la Mesa de la Carne junto al presidente de la Nación. El análisis de los temas que se trataron por el periodista agropecuario Alejandro Rollán. Alejandro, contanos cuáles son las novedades que tenemos en carnes en la Argentina y qué le plantearon al presidente en esta ocasión. Hola Iván, muy buenos días. Sí, justamente el presidente Mauricio Macri recibió por séptima vez desde que está en el gobierno a la Mesa de Ganados y Carnes. Quizá el sector de la economía argentina que más veces se ha reunido con el presidente debido al dinamismo que en los últimos años ha tenido la exportación de carne. Y se abordaron tres temas básicamente estratégicos para lo que es el desarrollo de la comercialización de carnes. La cuestión impositiva, la cuestión sanitaria y de comercio exterior. Vamos a repasar brevemente qué se tocó en cada uno de esos tópicos. En la cuestión sanitaria hubo un planteo de Córdoba al Senasa básicamente para que frigoríficos y matarifes puedan compartir con los productores los costos que significan el análisis de los residuos en carnes que en los últimos meses está siendo absorbido por los frigoríficos y eso genera una distorsión en cuanto a los costos que tiene que afrontar la industria debido a que tanto productores como frigoríficos se tienen que inmiscuir en lo que es la cuestión bromatológica para abordar este tema. En la cuestión impositiva hubo dos nuevas informaciones estratégicas para el sector. La primera tiene que ver que a partir del 1 de octubre toda la faena de porcinos va a estar centralizada a través de los que son los controles electrónicos de faena. Lo que ya se había puesto en marcha en las líneas de faena de bovinos a partir del 1 de octubre va a estar disponible para lo que es porcinos como una forma de tratar de evitar lo que es la evasión en el comercio de este tipo de carnes. Y el último planteo impositivo tuvo que ver con una decisión de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires de reducir la alícuota que perciben los frigoríficos a través de los carniceros de ingresos brutos que bajó para todos, tanto para los carniceros inscriptos como los no inscriptos de la alícuota del 8% al 1,75%. Y por último la mesa le mostró al presidente los logros que ha tenido justamente este sector a lo largo de la gestión del presidente. Y ahí le detalló que en los últimos dos años y medio con la nueva liberación que ha tenido el comercio exterior de carnes las exportaciones han crecido un 120% y hay un dato que no es nada fácil de digerir por parte de los productores agropecuarios que tiene que ver con que en los últimos dos años y medio el precio de la hacienda está un 40% por debajo de la inflación lo que ha generado costos adicionales y lleva a que hoy los ganaderos le estén pidiendo a los frigoríficos una recomposición en el precio de la hacienda teniendo en cuenta el valor y el poder de compra que hoy están teniendo por poder exportar más volumen y también a mejor precio. Lo que estás diciendo es que los costos superaron el tema de la exportación. Concretamente, hoy la exportación para aquellos frigoríficos que están exportando hoy tienen un poder de compra mucho mayor como para poder pagar un poco más por la hacienda. Lo que admiten los frigoríficos es que como hay una abundante oferta de hacienda el precio recién se va a recomponer a partir de la primavera. Habrá que estar expectante a lo que ocurre en los próximos meses. Por lo pronto hoy la mesa le está demostrando al sector de ganados y carnes que es pujante y que tiene un crecimiento ilimitado. Y dentro de lo que estás diciendo, esta semana se conoció la noticia de la primera exportación de carne a Japón, ¿no? Sí, concretamente un frigorífico radicado en Río Negro es el encargado de hacer la primera exportación de carne bovina a Japón con la salvedad de que justamente tiene que ser un establecimiento ubicado en la Patagonia Argentina que es la única región de Argentina, valga la redundancia, que está libre de aftosa sin vacunación. Lo que le permite a esas carnes poder ingresar al mercado japonés que es libre de aftosa y justamente es lo que premia este tipo de producción. Se viene una nueva edición del ciclo de charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba. La gestión del conocimiento y la información serán las claves. El 25 de julio, 14 horas, en el Hotel Sheraton. Comprá tu entrada a beneficio de la Fundación Manitos Unidas por la Vida en www.charlasbccba.com.ar Las principales actividades del agro ahora en la Agenda de Campo Directo. El próximo 26 de julio, en el INTA Marcos Juárez, se llevará a cabo una jornada de actualización sobre el cultivo de maíz. Es organizada por el INTA y está destinada a profesionales. La temática incluye proyección económica de las campañas 2018-2019, ensayos comparativos sobre rendimientos 2017-2018, manejo de fertilización y tecnología en insumos. El 26 de julio se realizará en Córdoba un taller sobre armado de invernadero para la producción familiar. La temática, a cargo de técnicos del INTA, estará relacionada con la orientación, tamaño, listado de materiales y pasos para la construcción. Organiza el INTA Manfredi y el Centro Regional Córdoba del INTA. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Queremos agradecer a ustedes por vuestra compañía. Les recordamos que estamos todos los días bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8 y a partir del 1 de agosto La Mañana de Campo Directo comenzará a las 6 y 30 de la mañana. Más temprano con más información para usted. Nos reencontramos mañana a 7.45 aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada.